Algo en la sangre Entre las sombras de la gran ciudad El calor de hombre me perseguía Fue como un golpe de adrenalina Él se acercaba casi sin piedad Sobre mi cuello su respiración Me lo decía con una canción Tranquila, él no lo sabe mi vida Es solo una noche prohibida Nadie más se enterará Tranquila, baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida Mañana me olvidarás No me sorprende, lo presentía Tarde o temprano sucedería Mi lado salvaje iba a regresar No preguntaba, él lo sabía Podía oler cuanto lo quería Era un instinto más que natural Sobre mi cuello su respiración Me lo decía con una canción Tranquila, él no lo sabe mi vida Es solo una noche prohibida Nadie más se enterará Tranquila, baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida No preguntaba, baila conmigo sin prisa No parece prohibida Trats! Hí, uh Listen, baby, don't tell em, don't tell em But shorty think this shit a no fella, no fella I'm trying to show you what it feel like When you're rolling with the dog Got the stars on the roof Me princesa, this is real life I let her know off the bat I'm used to getting past first base, that's facts I'm used to playing tag on the stands of Incuilla This time you're it, baby girl, tranquila Tranquila, tú mueves tú, tranquila Me olvida que no se enterará Tranquila, desnúdate, tranquila Sin miedo que nadie lo sabrá Tranquila, él no lo sabe, mi vida Es solo una noche prohibida Nadie me se enterará Tranquila, baila conmigo sin prisa Date una noche prohibida Mañana me olvidarás Ah, ah, ah Vamos, tá luna Tutenes bien, I me amame ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Puedo? 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 ¿Puedo?